Desde la Universidad Como parte de su quehacer de proyección social, la Escuela de Antropología y el Museo Universitario de Antropología de la UTEC inauguraron el proyecto Embajadores de Cultura, que busca formar como gestores culturales a niños estudiantes de nivel básico. La iniciativa que involucra otros museos del país contribuirá a la construcción de la identidad de los niños mediante su formación para la promoción, apropiación y respeto de la cultura y el patrimonio nacional.